Un tema que nos indignó, que es doloroso, que es tremendo. Una joven de 18 años salió a buscar trabajo y el peor escenario. Está ahí nuestra compañera Maya, justamente con su mamá. Una joven de 18 años, drogada y abusada cuando salió a buscar trabajo. Así es, Tati. Una joven de 18 años que está prisionera en su casa porque tiene miedo de salir, mientras su abusador está suelto, está en libertad. La habían detenido el día en que aconteció el abuso. Lo llevaron detenido, pero ante un recurso desahogado lo liberaron. Lo liberaron, no se puede acercar a 100 metros, no se puede ir del país, pero está libre y la víctima está encerrada en la casa. Estamos con Tati, que es su mamá. Yo les voy a contar un poco la historia para que entiendan lo que pasa. Ellos vienen de Venezuela, están viviendo en un país donde las leyes son distintas, no saben cómo manejarse, por eso piden ayuda en los medios. Su marido tuvo un ACV en enero. Ellos tuvieron que mudarse a la capital federal, en frente del hospital donde están tratando al marido. Y la hija lo que quiso hacer fue ayudar consiguiendo un trabajo para poder tener un mayor ingreso y ayudar a la familia. En ese trabajo que consiguió vía Facebook, vía un anuncio de Facebook, el contratante le dijo, si te quedás el trabajo es tuyo, si te vas se lo doy a otra persona. Se quedó trabajando y ese día abusó de ella. Llegó a mandarle un mensaje a la mamá que tenía los datos del local, por eso pudo hacer la denuncia y la policía interrumpió. Y lo encontraron bañándola, limpiándola, así lo encontraron. Vamos a hablar con Tadís para ver qué te dijo la policía, qué están haciendo ahora al respecto de esta situación. Mira, la policía a mí no me ha dado ningún dato. Lo único fue el día que hice la denuncia y me dijeron que al día siguiente, o sea, el día de ayer me iban a estar llamando. Me llamaron para decirme lo que estaba aconteciendo con esta persona, porque pedimos notificación, que es legal, me dijeron todo esto. Pero en realidad lo que sabemos es que lo dejaron libre anoche, ayer, que nos llegó una nota por vía WhatsApp, y está libre. ¿Se va a avanzar con un proceso legal? ¿Tenés a alguien que los defienda? Claro, no hay un fiscal en esa causa. Sí, sí, tengo a mi abogado, tengo dos abogados que nos están ayudando. De eso, bueno, les puedo hablar mi abogado, ya que nosotros no conocemos las leyes de acá y no quiero hablar de lo que no sé. Ahora vamos a lo legal, Tadís, pero primero preguntarte, saludarte, mandarte un abrazo enorme, que nos cuentes cómo está tu hija, y quiero entender cómo fue el momento en el que vos sabes que tu hija de 18 años va a buscar un trabajo, va a una entrevista de trabajo en un local, en el 11, y cómo te logra advertir de que tiene miedo de la situación por la que está transitando. Mira, este averrado, porque es lo que es, el día viernes la invita a cenar. Mi hija se sorprende y le dice que ella no está buscando para cenar, ni para salir, ni para pasear. Ella está necesitada desde un trabajo, y le dice que no. Mi hija se queda sin saldo, y él sigue insistiendo. Yo le escribo, estoy en el hospital, le escribo y le digo que mi hija no va a ir a ninguna cena. Y me mandó una manito así, ahí termina la conversa. A ella le escribe que ya, ok, está bien si pasó, y bueno, te vienes mañana, te hago la entrevista y listo. Yo le pregunté a ella si estaba segura. Perfecto, una entrevista de trabajo, un desubicado que le invitó a salir, una situación que de ninguna manera puede suceder cuando una persona está buscando trabajo, hay una situación de poder del otro por sobre quien necesita el trabajo, con lo cual, tremendo ya la invitación a salir. Pero más allá de eso, ella dice, bueno, voy a la entrevista de trabajo, necesita el trabajo para ayudar a su familia, ¿y qué es lo que pasa ahí? Claro, de poder y de necesidad, porque el poder viene por una cuestión de género, pero viene por una cuestión de necesidad de ella. La necesidad de trabajo, ¿cómo es que ella, vos antes estabas diciendo, esto de que vos le decís, ¿estás segura que vas a ir? Hubo ahí como una charla con tu hija, decirle, mirá, me parece que no tendrías que ir. O sea, mirá, en este caso, ella es mayor de edad, ok, yo le dije, por esto que aconteció el día viernes, ok, perfecto, me dice, mami, yo quiero ir, si es algo raro, yo me vengo. Cuando ella llega, todo normal, él, él, muy, todo normal, ella no notó nada extraño, le explicó cómo era el proceso, qué era lo que iba a hacer, todas estas cosas, yo le mando, perdón, antes de ella irse, yo le digo, hija, cuando llegues allá, le tomas fotos al lugar, me mandas el número de teléfono del tipo, tu ubicación exacta, con todo lo que tengas, mamá. Más no se puede cuidar, ¿eh? Más a un hijo de 18 años, mayor de edad, hiciste todo bien, Taís, como mamá, todo bien. Ok, por ahí al mediodía le mando un mensaje, porque estoy pendiente, ¿todo bien? Me dice, sí, mami, todo bien, pero como a la 1, 50, 52, por ahí, me dice, mami, tengo miedo. Me dice que se quiere venir, le dice, le dije que, vente, sal de ahí, que se viniera corriendo. ¿Eso está abierto? Le pregunté, me dice, lo cerró. Ahí yo me asusto, pero justo cuando estoy chateando con ella, me dan la orden de entrar a Rayos X con mi esposo, es un turno, y tenía que hacerlo, estaba allí con él. Claro, claro. En su silla de ruedas y toda esta cosa. No podía decirle a mi esposo, imagínense la impotencia que sentía, pidiéndome auxilio, no podía moverme. El esposo con ACV. Cuando, bueno, mi esposo tiene un ACV, sí. Cuando entra mi esposo a Rayos X, salgo rapidito, llamo al 911, le doy la dirección, le comento que mi hija fue a buscar un trabajo, me están mandando mensajes de auxilio, que me ayudaran, por favor. Que yo estaba en el hospital con mi esposo y no podía salir corriendo ahora, pero que yo iba. De hecho, la policía, cuando pude lograr salir de aquí, que llegué allá, la policía me estaba esperando allí, en el sitio. Qué rápida que estuviste. Ellos ya habían tocado. Llamar a la policía, Taís, qué lucidez realmente. En medio de un momento de pánico y de locura extrema, se hizo todo lo que se dice que hay que hacer y nadie consigue hacerlo. Y llegan, llega la policía, ¿cómo abren la puerta? La policía, cuando está tocando, el tipo, como pasados 10 minutos o más quizás, él le dice un momento y se vuelve a ausentar, los policías siguen tocando, tocando, y él no responde más. Pasó mucho tiempo, los policías deciden maniobrar, porque tenía la llave del lado adentro, metida, y la tiran, cae al suelo del lado adentro, pero ellos medio alzan la persiana y logran halar la llave. Ellos abren y cuando entran, entran armados, porque no saben con quién se iban a conseguir. Cuando ellos ya van llegando al fondo de la tienda, yo vi que estaba oscuro atrás, el tipo sale y ellos lo mandan a levantar la mano, y que se tire al suelo, ahí lo esposan, nunca entré, nunca vi a mi hija en qué estado estaba, pero sé que estaba mal, porque los policías y las, estas oficiales mujeres, no me dejaban entrar nunca. Y eso porque, qué difícil. Disculpame que te interrumpa en este momento del relato, pero me llama mucho la atención, no sé si fue para preservar la escena, digamos, el lugar, para hacer algún tipo de pericia, no sé si fue para preservar a la niña, o para preservarte a vos, ¿por qué es que no te dejan ingresar? ¿Te dieron? O sea, igual me parece que actuaron genial, eso me da mucha curiosidad. Mira, mi hija estaba totalmente drogada, inconsciente, ella despierta por un pequeño momento, y con la misma cosa, vuelve a dormirse. Ahora, ¿Tahís? Eso sí, siempre estuvo acompañada con oficiales mujeres, que eso sí lo sé, porque lo veía de afuera. Ahora, Thais, es increíble que este reverendo HDP, esté libre después de todo esto, y de la forma en que encontraron a tu hija. ¿Ustedes qué saben sobre este hombre? ¿Es dueño del local? ¿Es un empleado? Si es un empleado, ¿pudieron hablar con el dueño del local? ¿Tiene antecedentes? La verdad es que es increíble lo que hizo, con una chica que apenas es mayor de edad. No, no, este hijo de su mamá, no tiene antecedentes penales, esto es lo que alegan, que lo soltaron, que él puede llevar su juicio en libertad, porque como no tiene antecedentes penales, entonces él puede andar en libertad. Eso tiene que ver, a lo que hablábamos el otro día. Él se presentaba como dueño del local, y publicaba en todos los grupos de gentes extranjeras que buscaban trabajo, especialmente de venezolanos. O sea, deducimos que esto no es la primera vez que pasa, y que este tipo habrá hecho esto muchas veces. Muchas veces. Seguramente. Usando la necesidad. Hoy, usando la necesidad, Claro, por eso busca extranjeros venezolanos, porque la nena tampoco quería trabajar, pero recuerden que ellos son extranjeros, que tiene a su papá con un ACV, hace más de 15 días, tiene dos hermanitos más, no era una opción para ella de elegir qué trabajo podía hacer el más seguro. No, Esa es la desprotección legal en la que se encuentra. El vacío en el que sí. La necesidad de decir sí ahora. Te cuento, Patricia es amiga de la familia, y está para darle contención y apoyo también, para ayudar a resolver esta situación, que es muy angustiante. Y algo que me comentaban también, que es sumamente preocupante, es que esta misma persona está creando diferentes perfiles, y publicando los anuncios en Facebook, para seguir contratando personas. Bien de abusador. Está libre, y esto puede volver a pasar. Perverso, totalmente. Es muy divertido. Él se presentaba con diferentes nombres, el lugar es uniforme, es garzón, que necesitaba personal, siempre busca chicas extranjeras. Dentro de las preguntas de la entrevista, si es soltera y si tiene hijos, o si tiene familias, o sea, lo que busca es alguien que esté solo y que no puede perderse. Bueno, digamos que es un local en la calle Pasteura del 600, ¿no? Porque ahí los vecinos deben no tener ganas. ¿Dónde está? Paso. Paso, paso. En la calle Paso. En la calle Paso. ¿Paso a qué altura? Porque los vecinos no deben tener ganas seguramente de tener un abusador. 600, 693. Bueno, es interesante ya que lo dejan suelto, por lo menos que los vecinos sepan lo que está pasando. Y que si alguna chica pasó por esa... Sepan quién es y que también eso, que sabemos, estamos seguros que, porque otras chicas se contactaron y dijeron que este tipo le ofrecían... Olvidá, le van a aparecer un montón. Sí, lamentablemente. Y cuando veían, como eran chicas más grandes, cuando veían que la situación era rara porque las invitaba a cenar o les pedía fotos o lo que sea, no asistían al local. Estaría la puta. O una que al mediodía, en un momento se fue del local porque se sentía incómoda. Sí, lamentablemente. La situación de necesidad de la hija de Thais no se fue antes porque tenía miedo a perder su trabajo. Claro. Algo que lo necesitaba con suma urgencia por la situación que están viviendo. Sí, lamentablemente esto es un modus operandi muy común, ¿no? Aprovecharse tanto laboral como en algunos casos, lamentablemente, sexualmente, de mujeres migrantes, porque no tienen el entorno muchas veces, no conocen las leyes, se sienten desemparadas. Hay una situación de desprotección social y económica de las cuales estas personas se aprovechan y en algunos casos terminan convirtiéndolas en esclavas laborales y a veces terminan abusando de ellas. Thais, yo te quería hacer una pregunta. Primero te mando un abrazo enorme porque sé que debe ser horrible lo que estás viviendo con tu marido o con tu hija y quería preguntarte cómo está tu hija. ¿Ella ahora está en la casa? ¿Está con algún tipo de contención psicológica o emocional? Hoy vamos al psicólogo a las cinco y media, por eso es que acá a rato estoy mirando el reloj. Está muy mal por esta situación. Siente un profundo dolor por este desgraciado que esté fuera y ella tenga que estar encerrada por miedo a encontrarse con alguien en la calle. Está muy marcada. Por eso pido justicia. No quiero que esté en la calle porque no tiene derecho una persona que haga tal daño. No tiene derecho a convivir con la sociedad. No entiendo por qué esta ley tiene que darle derecho a un delincuente, a un averrado, a una basura. A lo que tiene que ver con la prisión preventiva antes de un juicio es, como decíamos el otro día con Paloma, en los casos en los que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Pero acá hay un agravante. La policía lo encuentra con las manos en la situación. No hay ninguna duda de lo que estaba pasando. Fueron más de, como yo vi muchos policías, yo digo que 20. O sea, lo viste, viste lo que hizo. Lo peor es que lo puede hacer en cualquier momento, lo puede repetir ahora mismo. Así es. Neki, te cuento que a esta persona le dieron la descarcelación con una caución juratoria. Mientras tanto está suelto. Yo quiero saber a Tai si le dieron un botón antipánico o hicieron algo también para la víctima. Nada, para nada. Ni siquiera seguridad. Ni siquiera seguridad. Están solas. El tipo sabe dónde viven porque tiene el currículum de la chica. Un horror. Como es este modo operandi también. Patricia, Taíz, lo vamos a seguir el tema. Lo vamos a seguir, vamos a estar porque la verdad que no hay forma. Antes que nada, necesitamos que nos apoyen. Estamos organizando una marcha en la calle Paso y Viamonte para el día jueves a las 10.30 para que esto no vuelva a suceder ni a una extranjera ni a una argentina. A nadie. Necesitamos el apoyo de todos y que este tipo esté preso porque no se merece estar en la calle. Totalmente. Totalmente, Patricia. Gracias enormes por contar lo que pasó porque seguro le va a ayudar a muchas mujeres que pueden estar expuestas a la misma situación. Taíz, un abrazo enorme a vos, a tu hija. Las dejamos ir a la entrevista que tienen con el profesional, con el psicólogo. Así que que se vaya recuperando a poco y que tenga justicia que es lo que se merece ante la atrocidad que vivió. Un beso enorme. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nuevamente le hacemos un llamado a todas esas chicas. que yo sé que hay muchas, hay bastantes, les hago un llamado para que denuncien, vengan a la marcha, hablen, no tengan miedo, que por eso es que estos desgraciados siguen haciendo lo mismo porque no denuncian. Y bueno, muchas gracias por el espacio, muchachas. Un beso a ustedes, chicas. Gracias, May, como siempre. Nosotros estamos acá, lo vamos a hacer.